Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la cita semanal que ya se está convirtiendo en costumbre de mucha gente, cosa que nos da muchísimo gusto, esto es Looking Back, yo soy John Zavala, y aquí podemos ver a Cheryl Su. Hola, Cheryl. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una experiencia más en donde ustedes y nosotros vamos a recordar cosas que tal vez ya habíamos querido olvidar. Pero despotriquemos, divirtámonos y sobre todo, pongámosle hora y fecha a nuestras memorias. Con nosotros también está aquí Ramiro Piñón Manini. Querido público, querido público, muchas gracias, muchas gracias por recibirnos, por recibirnos en sus hogares, en sus casas, un jueves más, a las nueve de la noche. Pues le recordarán que hace tiempo, hace algunas semanas, platicamos sobre caricaturas que parecían telenovelas. Y hoy, esta noche, vamos a platicar precisamente de las telenovelas infantiles, como la que estamos viendo esta noche. No está tan infantil, pero estas historias, igual que la que estamos viendo esta noche, son tristes, son desventuras, infortunios, que pasaban niños que buscaban la felicidad y que con el tiempo uno se da cuenta de que esa búsqueda no se acaba nunca. Pero por aquí dicen que el amor tampoco. Y bueno, vamos a empezar, ¿qué les parece? Y esta primera no es una sexy comedia ni nada, aunque el título pudiera hacer referencia a ello. Es de 1971 y es La recogida. Entendió, entendió. Ah, caray. Ah, ya vi la clase de recogida que era. Ya, ok, ya, 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 ya. Ah, ok, ya, perdón, yo había entendido otra. Yo tenía otros datos. No, 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 qué pechera. Pues fíjense que yo la recogida no la vi, desafortunadamente. Pero María Belén sí la vi. María Belén que la teníamos de este otro lado, sí la vi. Sí, es la misma historia. Que la retomaron bastantes añitos después. Y bueno, no, pues es la típica, la típica historia súper triste, ¿no? De la niña maltratada y, este, ¿qué era? ¿Adoptada? ¿O qué es? Era adoptada, sí. Bueno, María Belén era adoptada y que, por cierto, hacía mi querida Ana Paola, que fue el personaje que la, ahora sí que la lanzó a la fama, ¿no? Hasta la fecha. Sí, 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 sí. Súper, súper talentosa esta niña. Y desde ahí, ¿no? Desde ahí se veía que, que, pues iba a llegar muy lejos Dana Paola. Y bueno, pues comenten, nos vayan comentándonos si ustedes las vieron. Así, conforme les vayamos pasando las imágenes, pues díganos, ¿no? Si las vieron, si les gustaron o qué. Y también en general, ¿no? Si les gustaban estas, esas historias o ya tenían bastante con ver a Remy y a Cati la Oruga y todo eso, este. Ey, ey, con Cati la Oruga no te metas. Bueno, con Remy tampoco. No, 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 pues estaban bien, ¿no? Pero cuando estábamos haciendo la recopilación de estas, de estas telenovelas, al principio yo pensé así de, ay, pero ¿cómo a los niños, o sea, les puede gustar esto? ¿Será posible que sí les guste? Pero luego ya empecé a acordarme precisamente de las caricaturas y dije, ay, no, sí, sí es cierto. Entonces, sí, les gusta, ¿no? Aquí Mariana Medina pregunta, ¿quién era la niña en la versión del 71? Ay, ¿quién sabe? ¿Quién sería? ¿Tú te acuerdas, John? Este, por ahí en la imagen viene el nombre, si me dan unos segunditos, les... A ver, señor productor, ¿podemos volver a ver la imagen de... No, me parece que no está la imagen de la niña, ¿o sí? No, pero está el cartel, mira. María Fernanda Ollensa. No, pues en su casa, ¿no? Es que en esa época hubo muchas, muchas niñas que figuraron en varias películas, en varias telenovelas y todo, y de repente desaparecieron. Que, por cierto, de esta telenovela de María Belén salió el famosísimo meme de Me Vale, con Dana María, Dana Paola. Bueno, no era, no era en la telenovela, pero era el personaje de María Belén. Bueno, tenemos, después de esto vamos al 74, y qué tal esta, ¿no? Mundo de Juguete del 74, Carita de Ángel, que pues se hace más paquiacito. Oigan, Carita de Ángel yo sí la vi, esa sí la vi completita. Es que se la repitieron. ¿Ah, sí? Ah, no es cierto, no, perdón, la que vi yo fue Mundo de Juguete, porque la repitieron. Y que era larguísima, ¿no? ¿Era qué? Larguísima. Creo que sí, no sé, yo era muy chirris, y la verdad es que recuerdo cachitos, tampoco es que me acuerde muy bien, pero me acuerdo de la canción, se me quedó muy grabada. Con la leona dormida, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Dígate. O sea, ¿esa canción la cantaba Lupita D'Alessio? Ajá. Guau. Sí, en aquellas épocas, pues era una chica muy tierna, muy sweet y todo, ¿no? Ya después se volvió más agresiva y duro contra ellos, pero pues... Pues la cantaba Tatiana. También le pasó la vida, también le pasó la vida, por decir. Mira, Lissete la Cruz se acuerda de la canción de María Belén. Para que vean como los temas de telenovelas, puede ser que la novela no, pero el tema de telenovelas ese te queda grabado en la cabeza. Sí, 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 sí. Y luego de ahí tenemos otro par que pues fueron remakes, uno del 78, otra del 98, la dejaron ahí guardadita 20 años, y son gotita de gente y luego gotita de amor. Y luego... A mí yo no le estaba pasando bien, perdónenme. Yo no le estaba pasando bien. No, está pasando bien. ¿Esa es Mariana Botas? No. Sí. Sí, ¿no? Sí. No sé. Por los cachetitos sí se me hace que sí es. ¿Tienes Mariana Botas? ¿Verdad? La que sale en la familia de 10, ¿no? Sí, ahora sale en la familia de 10. Se me he perdido de todo, de todo. A lo mejor porque hay otras telenovelas con ella que estaremos viendo, a lo mejor la ubicas en alguna más reciente. Tiene una voz muy peculiar. Puede ser, puede ser que por ahí. Aquí tenemos ya varios comentarios de la gente. Mariana Medina nos dice, yo todavía tengo un peluche que tenía María Belén. O sea, ¿el mismo peluche tenía María Belén en la telenovela, Mariana Medina? Era un osito, ¿no? Creo que sí. No sé. Qué misterio. Fabricio Frías nos dice, a mí solo me tocó ver Carrusel y su reboot, Carrusel de las Américas. Pues, ¿qué crees? Ahorita vamos a hablar de eso, mi querido Fabricio. Ahorita vas a poder platicarnos. Porque también dice, ¿alguien recuerda Ángeles sin Paraíso de Televisa? Se consideraba novela infantil. Era como un cuento de edad tipo novela. Ah, caray, eso no me suena a nadísima. ¿Qué es? Sí, sí, sí. Esa también ahorita la vamos a ver. Pero, bueno, pasemos al 82 y al 96 en que se hizo Chispita. Esa también le llamaban de otra forma que de plano no lo pienso decir. Pero, este... Sí. Pero... Sí, eso sí no lo puedo decir. O sea, si a mí me supera, imagínense cómo estará. ¿Esta es Angélica Aragón? Véanla. Es Angélica Aragón con lucerito. Qué épica foto. Ah, sí. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan, Cheryl, que salía así, armando un rompecabezas? Y le faltaba la pieza de la mamá. Y ya así, al mero final, le ponían la pieza de la mamá. Ay, no me acuerdo de ese... Qué dramón. Pero me acuerdo que Luz Clarita fue el personaje que catapultó a la fama a mi... Ahí ya se me fue el nombre. Nombre, refamos ahí. Daniela Luján. Daniela Luján, ¿eh? Me estaba pensando en Belinda, qué bárbaro. No eres el único. Daniela Luján, que aparte lo hacía muy bien en esa telenovela y salía toda adorable y tierna y luz clarita. Luz clarita. ¿Ves? Nuevamente nos acordamos de la canción. Sí. Sí, sí, sí. Sí, no, yo ya estaba muy grandecito en ese entonces para ver telenovelas infantiles, así que no me acuerdo. Dice el señor productor que guardemos silencio por unos segundos. Ya me conseguí uno para cortar a tiempo. ¡Vamos a un corte! ¡Corte! ¡Corte! Oigan, estoy viendo los comentarios, estoy viendo los comentarios y nos están corrigiendo aquí. Hay varios que están aquí haciendo una corrección. Primero que nada, primero que nada, Eridani Salazar no nos corrige, pero nos informa, nos instruye. Como ya es bien sabido que Eridani hace. Y dice, Arita de Ángel fue el último trabajo de libertad, la marque. Eso nos dice Eridani Salazar. Que ella era exactamente, era la abuelita, ¿cierto? Luego nos dice Mariana Medina, esto sí lo quiero aclarar porque yo fui el que dijo que era Mariana Botas. Y Mariana Medina nos dice, no, no es Mariana Botas, no. Es Andréa Lagunes. Eridani Salazar también nos corrige, gotita de amor es Andréa Lagunes. Les dije que Eridani las iba a haber visto todas. Ok, vámonos con la siguiente. Esta es del 82 y esta, pues la neta es que no me acuerdo. Pero solamente me acuerdo del tema musical, lo mismo, ¿no? Era un tema instrumental muy bonito ahí en piano. Y es lo que el cielo no perdona de Luis Mario Quirós, que pues probablemente ustedes lo recuerden por papá soltero. Que pues era un niño que se quedaba huérfano y se iba a buscar a su papá. Y resulta que era heredero de una fortuna y los malos, que eran los familiares, pues no querían que se descubriera quién era el niño porque si no se iban a quedar sin la lanita, ¿no? Una especie de Remy. Sí. Sí. Era la versión Remy de Televisa. De Live Act. Mira, Andréa Salperio sí se acuerda de lo que dijiste tú, John Zavala. Dice, ya estoy viejo. Creo que mi primera novela fue en Mundo de Juguete y lloraba con la parte del rompecabezas. Que al final le pusieron cuando encontró a su mamá. Entonces, ¿dónde fue lo del rompecabezas? ¿En Mundo de Juguete o en Chispita? No, en Chispita. De eso sí estoy completamente seguro. Eso significa que Nando Salperio también vio a Chispita. Exactamente. No, pero yo creo que igual Nando la vio en una de las repeticiones, ¿eh? Porque... Tienes razón. Porque... Sí, iba a decir a Eridani, perdón. Sí. Vámonos con otra. Esta es del 84. Sí, Mariana Medina, Luz Clarita. Es un remake de Chispita. Así es, sí. Y tienes razón, Eridani. Libertad Lamarque era la madre superiora. Yo me estoy confundiendo con la obsurpadora. Libertad Lamarque era la madre superiora. Y aquí vamos con Sí, mi amor, de 1984. Y El niño que vino del mar, de 1999. Ah, caray. ¿Y por qué en Sí, mi amor, tenían como esa ropa como de época? Así como de... Porque se supone que el personaje este de Leonardo Daniel era un... Casi, casi que un lord inglés. Ajá. Entonces, pues, la misma historia. O sea, el niño, el niño... No se puede enterar la familia de que el niño, pues, es heredero de una fortuna y todo. Entonces, este... Pues un despapalle, ¿no? Porque a mí no me pasa eso, que me ocultan que soy el heredero de una fortuna. Para un día poderlo descubrir, aunque sea. Sí, caray. ¿Sabes dónde está tu fortuna? ¿Sabes dónde está tu fortuna? En Chihuahua. En Letú. Anmanini, ¿por qué no un día me dices, ¿sabes qué? Resulta que eres el heredero y todo este tiempo te estuvimos criando nosotros para que aprendieras de humildad. Así de, les juro que ya aprendí. Y ahora, pues, bueno, el señor productor dice que sigamos. ¿Y qué les parece? Que ya nos callemos. ¿Alguien vio esta? Yo no. ¿Qué es eso? Esperándote. Televisa, 1985. Esperándote. Guau. Del 85, ¿no? Pues no la vi. No la vi, pero empiezo a notar un factor común con las otras. Pareciera que para que haya drama, la criatura debería carecer de padre y madre. Cuando en realidad, muchas de las desventuras vienen con el padre y la madre. Así es. Sí, en ese caso también es una niña huérfana. La adoptan, el papá sí la quiere mucho, la mamá no la quiere. Entonces, la misión es, y toda la telenovela va de que la niña se gana a la mamá. Ay, qué drama. ¿Ven por qué luego necesita una terapia? ¿Es tan necesaria de que la gente...? Para que luego no anden subiendo fotos encuerados en redes sociales. Para llamar la atención. Ay, espérate. Un momento. Olviden que dije todo, eso. Vamos a hacer. Este clásico de clásicos, que la primera, pues, fue Carrusel de Televisa en 1989. Ahí está. Luego tuvimos el remake, que era Carrusel de las Américas en 1992. Pues luego, 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 luego hicieron el remake, oye, tres años después. Sí. Luego, diez años después, se aventaron, vivan los niños, en el 2002. Allá estaba el elenco. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada más le voy a decir que esa fue la primera que yo vi. La primera que yo me acuerdo de que ya fue la primera que vi, Carrusel. Sí, 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 sí. Me acuerdo muy bien de toda la novela. Y sí, me acuerdo que como buena persona sensible, lloré al final. Me voy. Como persona con sentimientos. Así es, el señor productor que nos vino a presumir su nuevo corte de cabello. Y su rasurado y todo. Sí, 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 muy guapetón él. Yo la primera que vi fue Luz Clarita. Luz Clarita, déjate. Fíjate aquí, Jorge Rolando González dice que Luz Clarita pegó tan fuerte en Perú. Su personaje no solo pegó en niños, también era imitada en programas cómicos dirigidos a público de todas las edades. ¡Órale! O sea, era casi que como el Chavo del Ocho. Bueno, no, no, pon tú que no, pues. Pero sí, guau. Guau, mi querida Daniela Luján, triunfando en Perú. Va, que veas. Pregunta Fabricio Frías si el niño que vino del mar era Imanol. Sí. Y Eridani, en efecto, le contesta Eridani, dice, sí, en efecto, es Imanol. Ahí está. Y ya se dio cuenta Hernando que sí, la que vio fue Chispita y está muy contento de que no es tan viejo como el grello. Y como podemos ver, nuestro señor productor se está haciendo garras con los comentarios. Pobre ando como loco. Pero mira. Ah, caray. O sea que se fue Ramiro, pero que sí nos está escuchando donde quiera que esté en el ciberespacio dando vueltas, como el... Si se me imagina a Ramiro girando en el universo. Como el ti, 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 ti Ti, 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 ti Dice Ramiro, acá te tenemos Otros secretos, muy pronto los vas a descubrir No te Preocupes, al cual Nando Contesta raudo y veloz Almanini, yo me Encargo Dios No podríamos dar la primicia Aquí en Looking Back, Almanini What is going on? Mira, ves, Elidani dice Oh my god, la novela Almanini le da un giro A la historia con Nando Samperio Ya no sé qué decir, ya no sé qué pensar Mi destino, ahora sí que No sé Quién está a cargo de mi destino Quién es el guionista De este pedo Aquí Memor te contestaría diciendo La salud mental es importante, y más ahora Con la pandemia, la salud mental Entrar a una salud Integral Jorge Rolando dice Curiosamente, Luz Clarita era imitada Muchas veces por hombres vestidos como ella Y hablo de programas dirigidos A todo público Ok Cheryl Es bien sabroso Es bien sabroso hacer novelas De Dramón en la vida real Dice Ay, no sé Yo me puedo divertir un poquito Pero a mí mis dramas me gustan en escena Mi vida afuera Me gusta apasionada Pero de ahí afuera Dramones no Pero Dramón es los que arma Rodrigo Durán en Twitter Que dice aquí ¿Cómo que Twitter no es terapia? ¿Cómo que no? Ay, no, yo acabo más deprimido cuando entro a Twitter Porque todo el mundo está triste en Twitter Y en Instagram todo el mundo es feliz ¡Alto! Stopa las llamadas Fernando Samperio Es decir, Nando Samperio Por si usted no lo ubica Dice Mejoremos el regalo Que sean Tres No una Tres sesiones de regalo Yo me pregunto ¿Tres sesiones para tres personas diferentes O tres sesiones para una sola persona? Nando Samperio ¿Puedes aclararlo, por favor? Sí O sea, una para tres Una para cada uno de los tres ¿O cómo? Que nos comente Debo tener un diván en mi casa Para llevar esta terapia online Puede hacerse con personas de otros países Lo del diván Pues yo creo que Sí usan diván Todavía Nando Samperio Porque yo cuando iba a terapia Pues a veces era sentado, ¿eh? Así que Coméntenme Ah, yo sí voy Quiero tener un diván Bueno, no Tal vez me duerma Oigan Pero a ver Sigamos con las telenovelas ¿Qué pues? Oigan, voy a ir cargando con mi catre Pero bueno, ya Y nomás le pongo unos ladrillitos Otras para que se levante Ok Ya, continuemos ¿Con cuál vamos? Eh, nos quedamos Nos quedamos Con carrusel Carrusel Fíjense Aquí una anécdota muy graciosa Bueno, fue muy graciosa para mí No sé si la voy a poder emular Para que sea graciosa para ustedes En una vuelta que vi a Argentina Hace muchos, muchos años Una vez unos chicos Nos invitaron a pasar la tarde Porque fuimos en verano En una pileta En una alberca Que estaba haciendo un calor del demonio Y fuimos Y había un chico que era el dueño de la casa Que no nos conocía Y era un tipo gigante Muy robusto Tatuado todo Y prestó la alberca Porque le habían dicho Que habían conocido Tres mexicanas Entonces le hace mucha ilusión Conocer mexicanas Porque él era muy fan De carrusel Entonces quería oír el acento En vivo ¿No? Y de repente Esta persona gigante Tatuada Todo rapado Con cara de malo Dice Hay algo que nunca voy a olvidar Y es empezar mis tardes Con carrusel Carrusel Se aventó toda la canción Para que vean Como se le quedan Graba las canciones Ese tipo gigante Tatuado Todo con cara de malo De líder Mara Nosotras Mis amigas Y yo estábamos así O sea Él llorando con Cirilo Porque María Joaquina Lo trataba mal Y todo Sí Nos preguntaba Si alguna vez Habíamos visto A esas personas En la calle Sí ¿De qué acabo de presenciar? Sí No No se nos va a olvidar nunca A media alberca El tipo Sí Entregado al tema musical En fin Bueno Aquí está Esta que Bueno Algunos vieron La primera Otros vieron La segunda La primera A ver Escena era un poquito Más para adultos La adaptación La hicieron más infantil Y bueno Pues de la primera Recordemos ahí Al pollito Rothschild Que así apodaban A este niño Y que La telenovela Por cierto Pues la grabaron En unos conocidos Almacenes En unas tiendas Departamentales Que pues era Zares Rothschild Pero bueno Pues el nombre Original De esos almacenes Pues es otro ¿No? Que no nos patrocina Por cierto Que no nos patrocina Estoy muy impactada No sabía que sueños Y caramelos Era la pícara soñadora Reloaded Así es Pero con más Era Claudia Claudia Ramírez Estaba en En la pícara soñadora Sí Era ahí Ahí estaba La silla de Sí ¿Verdad? Es Claudia Ramírez Es Claudia Ramírez Ahí con Mariana Levy En algún lugar Del cosmos esté Sí Wow Súper chiquita Hermosa Claudia Ramírez Desde Desde ese entonces Y hasta la fecha Sí 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 Pero ¿sabe qué? Vamos a ir A otro corte Tu debajo Artefacto Ese Y volvemos Porque tenemos También comentarios Del público Que está recordando Muchas cosas Con estos No Mira Nando sí se acuerda De Esperándote Dice que Era buenísima Y creo que a la niña Le decían Gusanito Así es Así es Nando Samperio Me sorprende Que la recuerdes Y sí Le decían gusanito A la niña Pues yo no sé Yo no sé Pero Pero Anmanini dice Nando Samperio Claro pero Y los iPhone Que no sé Yo sigo teniendo Un iWay Que se reinicia Con Así de repente Abro mi Instagram Y se reinicia Se reinicia Con mi iWay Así que pues sí Me hace falta Un cambio de equipo Nando le dice Jorge Rolando González Jara Claro Sin diván Y online Ah que Jorge Rolando Preguntaba Si se podía hacer Terapia Hasta Perú Pues Sí Carrusel de las Remake Dice Mariana Medina Esas son las milas Tres A mí tampoco me parecía Tan un remake Pero era como la misma burra Pero revolcada ¿No? Sí Lo que pasa es que se agarraron Del éxito Que tuvo La Original Carrusel Y como hubo una época Hubo un año Que todo un año Celebraron El Este Pues a Iberoamérica Entonces Lanzaron O relanzaron Conceptos Como Iberoamérica Va Que fue uno de los programas De Verónica Castro Noticieros A nivel Latinoamérica Y todo eso Y que se Entonces conceptos Se llamó Cadena de las Américas No sé Si 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 lo recuerden Y por eso Agarraron la misma historia Y nada más le pusieron Carrusel De las Américas Y pusieron a niños A A un niño Asiático Me parece que Japonés Entonces Este Pues para que se viera más International ¿No? El El rollo Y Y pues así estuvo La La cuestión con este Este carrusel Pues ahí el Dani dice que él vio Vivan los niños Y le dio mucha Flojera Hueva Que le llaman Y no la terminó Fabricio Frías dice OMG Pensé que había productor nuevo Todos lo pensamos Fabricio Frías Nos sorprendimos Cuando encendió esa cámara Y el Dani dice Ese señor productor Se fue a la estética Unisex Al levantarse El copete Así es Siento que Ramiro Terminará Siendo la usurpadora ¿Por qué? Por el Por el Por el La inyección de colágeno En los labios ¿O qué? Vas a terminar como Gaby's panic Y loca Así de Con mi café De letur Ok Tres sesiones Para uno Dice Nando Samperio Ramiro Ya tienes A tus Próximo paciente Yo pensé que ya tenías Vamos a decir Cómo va a estar El rollo Como diantres Y aquí nada más Un poquito antes Nando aclara Ya que usted está pensando En cómo ganarse esta sesión Sepa un poquito más Dice que En sus sesiones No se usa diván Y menos con la corrieta Que lo usa Que es La gestalt Si usted tiene dudas Puede empezar a investigar Para ver si es el tipo de terapia Que usted está buscando Y si la quiere Luche por ella Y si no es la que usted está buscando Tómela de todas formas Porque mal no le va a hacer Así es Y bueno ¿Qué? ¿Con qué? ¿No acaso decir Lo de carrusel? ¿De qué se ríen? Así me pregunto yo a veces De mis compañeros ¿De qué se ríen? Ah Sí ¿Se ríen de mí acaso? Nunca Nunca Ramiro Contigo 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 Ah gracias Ah gracias Dice Dice Fabricio Que a él Le tocó la pícara soñadora Aguta Qué miedo Pero bueno Si no imagínate Qué miedo que te haya tocado Lo siento Ve a terapia ¿Qué tenemos aquí? Ángeles sin paraíso Coñarita Mujos chachita ¿Esa es Anaí? Sí ¿Y el otro que no tienes? No sé Es como Como un Diego Shining más chiquito Pero no No Parece Yurem O algo así No pero Yurem Es más Más para acá ¿No? Sí Sí Yurem es más chiquito Pero pues bueno Era otro de estos dramas ¿No? Alguien comentaba Hace un momento No me acuerdo Si fue Fabricio Que comentó Sobre Ángeles sin paraíso ¿De Ángeles sin paraíso? Me parece Ya no me acuerdo Quién fue A ver Vamos a regresar A ver los comentarios Mientras nuevamente Voy a hacer hincapié En esta insistencia Que nos han vendido De mientras Un 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 ser Tengo un papá Y una mamá Va a estar bien Es lo mismo Que nos venden Con las novelas De una vez que te casas Ya fin Todo va a estar bien Uy Uy Esta cuestión De la familia Tradicional Es lo normal Y te resuelve Todos los problemas Ay Oigan Ay por favor Qué fue Pero bueno El abuelo y yo Sí la vi Yo también Y yo estaba ahí Muy chiquito Yo creo Porque es del 92 Y el El abuelo Pero me acuerdo Que era muy triste Muy muy triste Sí Sí Pues Lo mismo Niño Niño Pobre Y también Ahí estaba María Joaquina Alias Lúbrica Paleta Este Pues De 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 rica Y Pues Al final Todos se querían mucho Y el niño Pues creo que lo mismo No Era heredero de una fortuna O algo así No sé ¿Sí Ramiro? No sé Creo que Creo que Creo que por ahí iba ¿No? Que al final resultaba que el niño no era tan de la calle Ah porque eso también sabemos que resuelve todos los problemas ¿Estaban ocultando un secreto? Pues no sé No sé si Como el que me están ocultando a mí No sé si el ser heredero de una fortuna Resuelve todos los problemas Pero pues Ayuda No le arriesgaría a averiguarlo Pero sí que ayudaría Sí, sí, sí Y de pocas, pocas pulgas Esa Aunque es más nueva No recuerdo haberla visto Esa era de TV Azteca ¿Cierto? O era esta Esta Es de Azteca Un terrible paracaso ¿No? Con este perro rapero Que tenía ahí unos huesitos de oro Y se los daba a unos viejitos Y los viejitos adoptaban a unos huerfanitos Una cosa así ¿No? Y el chiste es que se terminaba la novela Y se morían los viejitos Y los huerfanitos Se volvían a quedar solos Ah, no es cierto ¿Y o qué? No, otra vez Y eso daba pie a una secuela Que nunca ocurrió Porque como nadie vio la primera Pues como para qué hacemos una segunda Dijeron, ¿no? Inserte el meme de Va a suceder otra vez De Dark En esta sección Los hijos de nadie No, pues ahí sí No tengo idea Es Yolanda Andrade La de arriba, ¿no? Yolanda Andrade Sí Eso veo Sí No, y no alcanzo Y no alcanzo a distinguir a nadie más No A ver, no es que espérame tantito Es que aquí ya también se ve La edad ¿Te estás poniendo los lentes? Justo me estoy poniendo los lentes A ver Ah, ya vi No conozco a nadie Igual no conozco a nadie Pero ya veo Era otra vez Los niños de la calle Yolanda Andrade odiaba a los niños Porque le chatarrearon su boda Entonces odiaba a los niños de la calle Y dijo Voy a explotar niños de la calle Y al final Pues ella se vuelve loca Y acaba en la calle Porque ella estaba loca Desde antes ya se quiere explotar niños Oye Sí Pero más loca acabó Entonces Pues Ay, creo que hasta después de andar en la calle La meten a un psiquiátrico O algo por el estilo Jorge Rolando dice ¿Los personajes de Carusel serían bien vistos ahora Donde se trata de evitar la discriminación por razas o aspecto físico? Creo que no serían bien vistos ahora Porque evidentemente Además de que físicamente Se veían de otras culturas Lo reforzaban, ¿no? Así como Como que los llenaban de estereotipos, ¿no? Pues No sé Es que precisamente la idea era esa O sea El que La niña rica Pues no maltratara al niño Entonces había A veces Hay que hacer evidentes Estas situaciones Para De alguna forma Hacerle ver a la gente Que no es algo Correcto Creo yo Y por lo menos Así es como yo En ese entonces Lo percibí No era así De a ver Niña rica No maltratas a Cirilo Que él solamente quiere Este Pues Pues Que Que le diera el sí Porque creo que incluso Él estaba enamorado Era medio masoquista ¿No? Cirilo Porque estaba enamorado Sí Tenía como Una especie de síndrome De estocolmo emocional Ahí Sí Aquí Nando Samperio nos dice Claudia Ramírez La mujer más hermosa del mundo Ah Es que estamos hablando de De la picada soñadora Que salía Claudia Ramírez Aclaran que era Mariana Levy Pero sí Mariana Levy era la protagonista ¿No? Claudia Ramírez salía ahí Como a un ladito Sí Exacto Ahí está Ahí está el comentario Sí Ahí está lo que Tiene la productora Atinándole ¿A qué comentario están leyendo Estos desgraciados? Dice Qué feo nos retrataban A los que somos huérfanos En las telenovelas De Televisa ¿Ves? Romero Y Dani es una persona Perfectamente normal Y es que siempre En los melodramas La 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 Parte de Ese rollo Es Resaltar Algo ¿No? Eh O O en En series En comedia En drama En todo Siempre se van a resaltar Características En las comedias También lo vemos Hay ciertos personajes Que en la vida real No te los vas a encontrar Tan así ¿No? O sea A un fachoso Pues a lo mejor Es fachosón y todo Pero En una comedia Te lo van a poner Más fachoso Siempre se van a resaltar Y esto Mis compañeros Que ellos Sí estudiaron Este Al respecto Pues lo saben mejor que yo ¿No? Que siempre se Se resaltan muchísimo más Se enfatizan muchísimo más Ciertas características Del personaje El estereotipo O el arquetipo Para que la gente Pueda identificar Un factor Muchas veces Para que se refleje Y otras cosas Para que Lo vea de lejitos Y no se sienta Tan agredido Pero no Pero no Y nos sentimos De todas formas Dice Joaquín Díaz Esa farsa y todo Joaquín Díaz Dice que Qué extraño Pero él se llama También Como María Joaquina Pero en masculino Él es Mario Joaquín Es que Este Mario Joaquín También es güerito De ojo azul Entonces yo creo Por eso le pusieron Ese nombre Espero que no Maltrates Este A los demás No discrimines Y continuando Con su telenovela Looking Back Nando Samperio Le dice a Ann Manini La verdad es que No mandé los iPhone Porque estoy Comprando casa ¿Y qué? ¿Que me está comprando Casa? ¿O qué? El hijo está comprando No dijo Le estoy comprando Aplícate Yo que ya iba a decir Eh Nos vamos todos A Tijuana Vamos a Tijuana A vivir Nando Samperio Dice Eridani En Chihuahua Primero tienes que Entregar la vaca Y luego te llevas A Ramiro a tu casa Mariana Medina Dice Felipe Colombo ¿Era Felipe Colombo La persona que no identificamos? Eh En Ángeles Digo en Sí En Ángeles Sin Paraíso Puede ser Puede ser Con los hijos de nadie Perdón Con los hijos de nadie Creo Dice Mariana Medina Felipe Colombo Luego se fue a Argentina Y ahí siguió En Elite Way Será Que era Rebelde No R Way Allá Rebelde Se llamaba R Way Allá Ah Órale Ok También estuvo en agujetas De color de rosa Creo que sí Creo que sí Eh ¿Qué hacemos? Nos vamos con otra Vámonos con otra Porque mientras acá Se está Negociando A Ramiro En Si estuviéramos En otra parte del mundo Serían Camellos Aquí se le está Negociando Por vacas Y como Suele ocurrir En 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 Otros Países Eh Al Al Involucrado Ni se le toma En consideración Pero bueno Chiquititas Alguien vio esta Que es una adaptación De la telenovela De una Serie Perdón Argentina Llamada Chiquititas Y que aquí creo que la vieron Tres personas No Yo no la vi Yo no fui De esas tres personas Yo tampoco Mira Juan Herrera Si dice que se acuerda Del abuelo y yo Tenía hasta el CD Con las canciones Volvemos a que las canciones No se nos olvidan Exacto Las canciones Se vuelven mucho más populares El diario de Daniela Que siguió con la fama Catapultando A mi Daniela Luján A lo más alto Hasta que llegó A estar en Amigos Amigos ¿Cómo se llama? Cómplices al rescate Cómplices Ok Pues Eridani pregunta Si la perra La perra La voz del perro De Tric Tac La perra La perra La perra La perra La perra De Tric Tac Era Claudio Yarto Sí Por eso también Traía sus lentecitos Así es Dice Fabricio Frías Tric Tac Era el pelo El pelo de Marimar Ah El perro de Marimar Después firmó Pues parecía No crean El perro se cambió De televisora Firmó la exclusividad Lo vetaron Y todo después Pobrecito Otro dramón Ah Mariana Dice que El abuelo y yo Fue el debut De Gael García Y Diego Luna Cierto Cierto Diego Luna Debutó en una En una Con Talía Que Cuando estaba gordito Y que le chocaba Ya después Que lo recordaran Por ese personaje Ah No sé Yo le cumplo su deseo No me acuerdo Ok Rodrigo Durán Yo me aventuraba Con mi abuela De pocas pulgas Hasta amor real Muchas horas de novelas O sea Pocas pulgas Pasaba en la tarde Amor real pasaba En la noche Wow No hacíamos tarea Rodrigo Durán Yo si la vi Se me hace divertida La voz Era de Claudio Yarto De Calo Exacto 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 Ahí está Felipe Colombo En Ángeles Sin Paraíso Y un perro Ya levantó La voz En nombre Del de Tric Tric Sí, sí, sí Dijo Yo soy fan Wow, wow, wow Yo sí la vi Ya estamos llegando A Rocío Campo Dice Yo soy como si Yo soy como si Lo dicen Ando Zamperio Y nos preguntamos ¿Quién sería María Joaquín? ¿Quién sería? Tendría que ser Güerito A mí me están ocultando A mí me están ocultando Mi herencia Pero yo no podría ser María Joaquina Ay, ahí María Nada me viene Ya no están diciendo Los años de las novelas Es que aparecen en la imagen A lo mejor ella solo Nos está oyendo También Los vamos a decir También Ah, chancla Chancla es eso Ok Aquí ya me siento agredido Ya me estoy sintiendo agredido Por Elidani Elidani que comenta Ramiro estudió Yo pensé que obtenía Sus papeles Por número de followers ¿Cuáles papeles? Elidani ¿De qué me estás hablando? Si no tengo ningún papel ¿De qué me hablas? Ah, cómo no Acabas No acabas de terminar Temporada De De bajo El El Ay, ¿cómo se llama? Bajo el Sobre las Inconveniencia De las tardes de sol Es que Bueno, bueno Bueno, bueno Eso fue acá El Conecte que hizo John Fíjate No fue por número de followers Ni por estudiar Ni por estudiar Ni mucho menos Bueno, porque llevamos subiendo También la apuesta Porque Nando Zaperio Ya se corrigió Dice Le estoy comprando casa Ande usted Decisiones ¿Cuántos años tienes, Ramiro? Porque yo llevo años Queriendo oír eso Para Ramiro La cosa es que Ok Casa, casa Pero ¿y nuestros iPhone? Dice John Y mi iPhone Pero no No, mira Yo renuncio a mi iPhone Con tal de que Ramiro Tenga casa Y ya Ay, mi hijo Me gustó Y que nos invite Al Open House Party Allá en Te regalo un florerito Para tu casa, mi hijo Se nos va a playas de Tijuana Y Dani dice Mi primer CD Fue el diario de Daniela Imagínense el éxito De las telenovelas Por favor Y sobre todo Las telenovelas Infantiles y juveniles Que hacían El grupito infantil Y el grupo juvenil Y luego Tenían como una Corta Pero bien Este Vendida carrera Y te quedas siguiendo En el listado Ya que habíamos hablado Un poquito De Chiquititas Que era una adaptación De una serie argentina También está En 1998 Una luz en el camino Adaptación De una telenovela Argentina Y que se llamaba El árbol azul Y que esa sí es Mariana Botas Ahí está Ya la reconocí Ahora sí Entiendo tu confusión Bueno, yo En mi problema mental Este Que confunde muchos rostros Yo también habría visto Una niña de cara redonda Ojito chal Y pelito lacio Lo que sí es que La otra tiene un labiecito Así No, ya me estás pidiendo Muchos detalles No puedo enfocar tanto Coméntenos Si 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 vieron Esta Ahí veíamos A Luz María Aguilar Y a Uno de los Capetillo Guillermo ¿No? Sí Guillermo Capetillo Los Guapetillo Les decían ¿No? Cuando estaban Todos los hermanos En boga Los hermanos Guapetillo Ándale Ay, Serafín Miren nada más Serafín Serafín Yo vi muy poquito De esta novela Porque ya no estaba yo Como con ganas de ver novelas Estaba yo saliendo De la universidad Eche cuentas Pero me acuerdo De un capítulo Que si mis amigos Me están viendo Mi amigo me va a odiar mucho Íbamos bajando De un microbus Con mis amigos De la universidad Y un niñito Se le quedó viendo A uno de mis amigos Y lo miraba Y mi amigo Volteó y lo hizo así Como, pues, hola ¿No? Un niño como de cuatro años Y el niño se emocionó mucho Y le jaló la manita A su mamá Y le dijo Mira mamá Es Serafín No ¿Qué estaba así Cachito ¿Tipo o qué? ¿Qué te pareció? Era un ángel Dices Era un ángelito Y bueno Obviamente No se quitó El apodo Jamás Muchos años después Oye, pero Serafín Era interesante Porque era la primera vez Que se intentaba Hacer Se intentaba Hacer un personaje Completamente Computarizado Para una telenovela ¿No? Y creo que la última ¿No? O creo que Alegriges y rebujos Hizo algo así No me acuerdo No, a mí No me acuerdo También Bueno Estaba el programa De comedia este De Furcio Que todo Iba sucediendo Más o menos Por la misma temporada ¿No? Esto de meter Personajes digitales Pero yo me acuerdo No sé si tú te acuerdas John, tú creo que Ya me habías nacido Ramiro Pero en los ochenta No, si ya habías nacido No sé Bueno, en los principios De los ochenta Había un personaje Que Se llamaba Boris Para mí Hay una rola Ya en otros países Y ya en otros países Y menos de Europa ¿No? Entonces en México Digamos que Sí Como dice Ramiro Este Serafín Y toda esta Sarta Sería como la primera Idea original Que se fabricó acá Así es Y lo que podemos ver Es que la tecnología En esos menesteres Aquí en nuestro país No ha avanzado mucho Porque tampoco es que En María de Todos Los Ángeles Viéramos que Estuvieran súper Detallados los personajes Se veía Al angelito De María de Todos Los Ángeles Y se veía Ya chafa Para como Veíamos a Serafín Años atrás Que sí decíamos Guau O sea Está padre ¿No? El monillo ahí Pero pues Se quedaron Un angelillo ¿Qué era un arcángel? ¿Un ángel? Era un este Pues un Serafín Un Serafín Su nombre lo dice Charil Pon atención Que son los aquelitos Así que era muy travieso Entonces le dijeron Tienes que ir a la tierra A aprender Este Pues Lecciones de vida ¿No? Entonces ahí el niño Se asusta Porque dice Ay la tierra está bien gacha Oye pero O sea Pero según Los Serafines Son así como Unos ángeles Perros ¿No? Así que son los guerreros De Dios Según sé yo Alguien Alguien corríjame A ver Ann Manini Si alguien sabe Por ahí de ángeles Arcángeles Serafines Por favor Que no ¿Eso serán los arcángeles? ¿No te lo enseñaron eso En la escuela Ramiro Piñón O sea Fíjate que sí Pero ya se me olvidó Invertimos mucho En tu educación Pues mira Aquí dice que no tiene papeles Y entonces Eridane dice que entonces No está rindiendo muchos frutos La encueradea Pero aquí me El comentario que más me llama la atención Es de Rodrigo Durán Que dice Vas con todo Ramiro Vas con todo Ese es el apoyo moral Vamos Va Man Fabricio Dice que también tiene Prosopagnosia Fabricio Un día Hemos que tomarnos un café tuyo Este problemita Que tengo de reconocimiento facial Se llama Prosopagnosia Por eso cuando lo dije Fabricio dijo Oh Yo también tengo eso Nos dice Nos dice Eridane Yo era fan de Serafine Y fui al cine A ver la película Si es cierto Hubo película de Serafine Si es cierto Eridane Gracias Tuve peluche oficial Y esa novela Debutó ¿Qué? En esa telenovela Debutó Yurem Dice Ah se me movió Ah ya Gracias Ah oye Y también nos aclara Nos había aclarado El comentario que nos puso La telenovela Que no le gusta a Diego Luna Es el premio mayor Donde salía ahí Este Con Ay ¿Cómo se llamaba Este hombre? Que era Huicho Domínguez Con este Benavides Ah eso El nombre No me acuerdo Es que ya todos le decimos Huicho Domínguez Huicho Domínguez Sí se lo comió el personaje Completamente Bueno Ahora mira Mariana dice que Yurem Debutó en María Belén ¿Qué será? Sí Aquí tienen una discusión Acalorada de Eridane Y Mariana Con que Yurem debutó en María Belén Luego Eridane le contesta Que sí A los seis años Pero ya dentro de un elenco base Fue en Serafine Ah ¿Qué tal? Vámonos con Con la siguiente Porque todavía Nos queda El último bloque De telenovelas Que son ya las de este milenio Aquí seguramente Habré visto dos Y ni siquiera completas Ahí está Ahora sí Ahora sí Ya no nos puedes decir Que no tenemos No tienes idea ¿Quién está ahí Ramiro? ¿Quién está ahí? Aquí está Belinda Que desde entonces Ya imponía moda En esa telenovela Como podemos ver Esta fue como Esta fue Según yo Esta fue como La primera De esas telenovelas juveniles No, no es cierto Porque si ya Tenían el CD Del diario de Daniela Y de Y de No me acuerdo Cuál otro Dijeron Yo pensé Que amigos Por siempre Había iniciado Este trend De De empezar a hacer El grupito musical Con niños Pero no Ya vi que no Es que creo que Antes tanto Como gira Y eso no hacían Ya fue de este Milenio Que empezaron a hacer Más Más giras Creo que más La película Y Y Cosas así Como el caso Es Según yo El final de amigos Por siempre Lo hicieron como En un evento así Gigantesco En Monterrey En En el parque fundidora Algo así Sí Creo que sí Es que yo recuerdo Que también hubo una Que el cierre Fue en el Azteca Entonces Este Ah A lo mejor Fue O a lo mejor Esa fue aventuras en el tiempo O cómplices al rescate No sé Pero si estaba ahí Una Melinda ¿No? ¿Eh? No sé Pero si era Melinda ¿No? Es que como era Es que también es eso Como eran los mismos actores Ya uno no sabe Ni cuál es cuál Dice Mariana Medina El de El de fundidora Fue aventuras en el tiempo Gracias Mariana Medina Y Cómplices fue Cómplices también fue Tuvo un cierre así Medio Estruendoso En el Azteca Estoy segurísimo De eso Yo ya no seguía Mira Ellos Ellos ya se están aquí Complementando Y aquí ya tenemos Toda la información Gracias a Mariana Medina Y a Eridani Qué bueno No nos podían fallar Ya me voy No me necesitan Mi misión aquí ha terminado Ok ¿Cuál otra tenemos? Rayito de luz También del 2000 Ay Alex Spitzer Era un bebé ahí ¿Quién? ¿Y quién lo viera ahora? ¿Y quién lo viera ahora? Ahí enseñando todo Qué vergüenza Andar enseñando todo Ahí para que la gente Lo vea Qué bárbaro Y fajoneándose con Esta ¿Cómo se llama? Lupita de rebelde Este Con Maite Perroni Maite Perroni Sí O sea que es como Veinticuatro años mayor Pero bueno Oye Oye Cada quien Cada quien Yo no diría Esto estaba basado No sé si ya lo comentaste Que estaba basado En Marcelino Panivino Este no Pero ya lo estás comentando Por favor Sírvase Sí ¿Eh? Ah pensé que estabas leyendo Un comentario No No Te estaba dando viada Pero es que Esa yo no la vi Es que duró Muy poquito Porque nada más fue Una historia ahí Que pusieron Decembrina De hecho la novela Que estaba en ese momento Al aire La pausaron Metieron esta Recibieron el año nuevo Se terminó Y regresaron A la otra La que Tenemos a continuación Esa yo sí la vi Y yo era fan 100% fan Y esa es También tiene a mi querida Belinda de protagonista Y a Christopher Uckerman Alex Spitzer Y muchos otros Eso era Aventuras en el tiempo Y cuantas aventuras En el tiempo habrá A través No Ahí mientras Ramiro Estaba viviendo Su infancia Juventud Yo ya estaba trabajando Ya no vi nada de eso Sí No Yo también Estaba padrísima Y súper Súper compleja Aventuras en el tiempo O sea Para Para los niños Yo era así como ¿Qué? ¿Quiénes salían En Aventuras en el tiempo Dices? También salía Me parece No, no salía Libertad la marca No ¿El niño quién era? Pues en Espíritu Libertad No, no, no No era Era No, no me acuerdo De los adultos La verdad El niño es Uckerman ¿Este es Uckerman? Sí El niño es Uckerman Y salía Vichir Me parece Si no me equivoco No sé cuál De los Vichir Porque todo se parece Imagínense Yo tuve que Ya tan trabajaba Que a mí me tocó Entrevistar a Martín Rica ¿En serio? Y le preguntaste Si estaba enamorado De Britney Spears ¿De Britney Spears? Tal vez sí No me acuerdo Fue hace mucho tiempo Porque era yo creo Que lo que todo mundo Le preguntaba Es que sí O sea Se agarran de repente Así la misma pregunta Y ya están de decir Ay sí güey Sí, sí Ya, ya, ya Sí, está bueno Es ese Vámonos con la siguiente Ah Fíjense que no la vi No rescate Fíjense que no la vi Pero repetía Gran parte de su elenco Fíjense Para que la gente Que se había quedado con ganas Lo siguiera viendo Qué chambota Hacerle el pelo Hacia Belinda Oye, pero es que Con cómplices al rescate Pasaba que eran Dos chicas ¿No? O sea Eran dos chicas gemelas Y aquí Mariana Medina Me corrigió hace rato Que en cómplices No, no fue Mariana Medina Fue Aida Virginia Me corrigió Que no era Daniela Luján La de cómplices al rescate Pero que crees Aida Virginia Sí era también Daniela Luján Porque fue cuando Belinda Abandonó el proyecto Y se trajeron A Daniela Luján A que hiciera ese personaje Por eso Que el público Les hace esta rivalidad Aunque ella Es así de Güey, ni te topo Pero Oye Mira, tú me debes Tú debes saber Esta respuesta Es que mi mamá Mi mamá Bueno, estoy Tengase Mi mamá Me acaba de hacer Una pregunta ¿En dónde es Cuando Belinda Saca la canción Del sapito? ¿Aquí? En cómplices al rescate Según yo Sí La maldición de Belinda La maldición de Belinda La canción que tanto le gusta Cantar a Belinda El Idani me va a corregir Y Mariana Medina Pero no sé Creo que sí Pero sí Yo también estoy casi seguro Que fue en cómplices Al rescate ¿O fue en una aventura En el tiempo? No le veo mucho 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 sentido Ahí está Mariana Medina Dice que sí Es en cómplices Donde sale Sapito No fue en mujeres Sí Ya no soy necesario El Idani dice Perdón Mariana Mejía Medina dice Sí en cómplices Es sapito Gracias Mariana Medina Y El Idani Nos pone aquí Algo muy interesante Fíjense El chisme El salseo Dice Leyeron el drama En Twitter De cómo Belinda Le robó cómplices Al rescate A Daniela Luján Algo Algo vi Pero no La verdad Si te ibas a decir ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué interesante, tío! ¡Hala! ¿Que la encerró Nunca Merino El día del casting ¿O qué? No, pero Rodrigo Durán Tampoco nos volteé Los ojos Oye Es que Rodrigo Durán Si era fan Yo creo Por eso ya se nos enojó ¿Cómo que no saben Que son cómplices? Con mi amigo Buscando cómo pagar mi renta Exacto En ese En el 2000 Yo ya estaba Terminando la vocacional No estaba viendo Este Telenovelas infantiles Perdón Perdóname Por ser Ah, pero lo que pasa Es que Es que no queremos Erir a las susceptibilidades De los fans de Belinda Los fans de Belinda Por favor No se nos enojen Daniela Luján Entró a este proyecto Porque Belinda Ya no pudo seguir No sé Cuéntanos bien el chisme ¿No? Pues sí Cuéntanos bien el chisme Dani Cuéntanos Mientras continuamos Ya Imagínense Si en el 2001 En el 2002 Uno estaba juntando Para ya Mudarse A independizarse En mi caso En 2003 Yo ya estaba Más allá Mientras estaba sucediéndose Alegrijes Y rebujos Mira Luis Miguel ¿Qué es? Bueno Diego Boneta Que está ahí Junto a Ay No El de la bandana roja ¿Es Diego Boneta? Sí Me acaba de doler La espalda A la altura De la juventud Con una mezcla De cordura También estaba ahí Náutras Gastritis Todo medio En esta telenovela Si no me equivoco También salía Yurem ¿No? Yo tengo una Yo tengo una pregunta Y tú debes Es que Ramiro Debe ser nuestro gurú En esto Ahora Supone que Los que Protagonciaron esta novela Fueron los que ganaron Un reality show Algo así Ahí está Mariana Medina Justamente diciéndote Todos los alegrijes Salieron de código fama Ahí está Ahí está Gracias Mariana Medina T nos adelantaste Con los participantes De la primera temporada De código fama No nos salía Yurem en alegrijes Entonces ¿En qué salía Yurem? Ay no sé Yo pensaba Que no era No era él El chaneque ¿Quién era chaneque Entonces? Pero a ver Miren Ah no El chaneque era Por supuesto Era Hugo Sánchez ¿Cómo se llama? Hugo Sánchez Del Club de Cuervos Jesús La ni Mariana ya Cuenten Jesús 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 No Jesús Es un chato Pendejo ¿Cómo se llama? Jesús Eh Ay Dios mío Martínez No 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 Ay lo acabo de tener De invitado Ni les quiero Es un chato Zavala Gracias Zavala 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 Qué bárbaro Zavala Ay mi primo Y yo ni en cuenta Jesús Zavala Paso Sí pasó Déjenme decirles Que ya tuve la oportunidad De verlo en persona Sí pasó Aparte es buen actor Muy bien Muy bien Todo ahí Está muy bien Edidani dice No Daniela Luján Presentó la idea De cómplices A Rocio Campo Y la productora Terminó dándoselo A Belinda Y Belinda Dejó la telenovela Porque los padres Habían firmado Contrato con Sony Music Sin consultar A Televisa Qué gatada Qué gatada Rocio Campo Oye pero qué feo Que Daniela Luján Presentó la idea Y dijeron Ay qué padre tu idea Se la voy a dar a alguien más Sí Qué horror Qué feo Imagínate Prendes la tele Un día Y ya está Ahí explotando No manches Ah bueno Pasa 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 Antes pasaba mucho Si hay alguien Que todavía está estudiando En la universidad Y le llega a suceder Pongan atención Porque en mis tiempos Muchos de nuestros maestros De publicidad Te hacían hacer campañas Como materia Y luego las pichaban En sus trabajos Y veías tu tarea En televisión Ándale Mira Súper Y sí pasaba mucho No sé si todavía pasa Pero pasaba Pasaba ¿Y qué es esto? Misión S O S 2004 Esta sí Yo ya no la vi Ahí está también Diego Boneta Perdón Hace rato No dije el nombre De María Chacón Pero era la que estaba ahí En Alegrijes y Rebujos Aquí tenemos a esta Que era mi paisana Que Oye no me acuerdo Cómo se llama Xinga Diego Boneta Ahí ya lo reconozco más Ok Y Miguel Martínez Y ahí es el chaneque ¿No? No es ese Ahí estaba el chaneque Yo pensaba que el chaneque Salía en Alegrijes y Rebujos ¿Eh? Y este ¿Cómo se llama? Pedía Martínez ¿No? Algo así El que está hasta la derecha Miguel Miguel Martínez Alisson Loss Alisson Loss Se llama a esta chica Que era la protagonista De esta telenovela Y luego tenemos Annie Amy La niña de la mochila azul Basada en la película La niña de la mochila azul Que era también Danna Paola Y además crecidita Sí Que es en donde salía Tatiana ¿No? De Sirenita Y así medio ¿A poco? Sí La cara de Ramiro Es otro sticker O sea El que hizo la adaptación Yo creo que era fan De la película este De la sirena Con Cher Y dijo Ah, yo quiero poner Una sirena aquí también ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Ya, yo quiero poner Una sirena aquí también Me gusta, me gusta Oye, fíjate Aquí Mariana Medina En la escaleta Lo tenemos bien Lo que pasa Mariana Medina Es que el señor productor El señor productor Dice Quiero corregir Misión SOS fue después De AMI Y aquí lo tenemos En la escaleta Millón no se equivoca Mariana Medina El que se equivoca Es el productor ¡Ay, Ramiro! Ya, ya sabía Yo ya estaba esperando Así, estaba hablando Yo así De un momento a otro Va a ocurrir Pero bueno, mientras regresa Vámonos con la última Ahora sí Y ya me dice que Nami ¿Por qué la gente quiere Tanto a Dana Paola? Hoy estoy entendiendo Que estuvo mucho tiempo En televisión Sin que yo me diera cuenta ¿En serio? En verdad Que Dana Paola Es un monstruo O sea, es súper Súper talentosa Y de repente Alguien puede decir Ay, sus canciones Que están medio gachas Y guácala y todo Y puede que no sean Muy buenas las canciones Pero la voz de Dana Paola Tuve la oportunidad De verla y escucharla En los ensayos de Wicked Y este Y no, tiene una voz Hermosísima Aparte la niña está Hermosísima Y este Y es muy buena actriz Ha corrido con mala suerte Ahí con algunas películas Hizo una película terrible De Que se quería ahí Ligar a un chavo Que era mayor que ella Y todo Y era malísima Pero ella es Muy talentosa Mira, aquí ya saltó Eridani Y ya dijo ¿Qué? Con las canciones De Mirana Preciosa No te metas, John Dice Mariana Medina Los de Ami Salieron en Alegriges Es que Eridani Creo que el talento De Dana Paola El talento vocal De Dana Paola Es muy superior A sus canciones O sea Ella podría hacer Cosas todavía mejores Sí, canta súper bien Yo sí la vi en las canciones De Wicked Y estaba Cañona Así de que Yo dije ¿Qué neta? ¿Es Dana Paola? Guau O sea, no lo podía creer Jorge Rolando dice No olviden amigos Que ustedes tienen pendientes Hacer una radionovela Hay papeles Pa' la madrastra La niña inocente La mala remala La dulce heroína ¿Puedo ser la niña inocente? Esa mala Muy mala también Si quieres Después Puedo ser las dos Porque ya dijeron Que va a ser como la usurpadora Después de ver tu Instagram Ramiro Piñón Manini No sé si sea el papel Apropiado para ti Ay, no aguanta nada Tú eres el que no aguanta nada Traer puesta la ropa Qué calor Qué calor hace en la Ciudad de México Ramiro va a ser un papel Como las de El lucerito en esta En donde salía con las hermanas La que era la muda La buena y la mala ¿Cómo se llamaba? Lazos de amor Era ciega, no muda Ah, eso Era bruta, ciega O sordomuda Una de esas Ya no me acuerdo Eso, eso Pero es que eso va a ser Ramiro O sea, va a ser su papel así Toda tierna Toda ruda Y bruta Aparte ya está ¿Y qué? La última no lo sé La última Ah Ah Y miren cómo Teníamos una expertaza acá Que Mariana Medina dice Sí, y con eso concluyeron Las novelas infantiles ¿Y sabes qué? Tienes razón Porque es la última Que vamos a mencionar Pablo y Andrea Y dice Eridani Dice El fracaso de Pablo y Andrea Provocó que cerraran Televisa niños Dijeron Esto ya no está funcionando Esto de las telenovelas Infantiles Ya no nos está dejando Lana Vamos a cerrar este pedo Bueno, pero la cuestión es que ¿Cómo es posible Que por un fracaso Decidan dejar de hacerlo Cuando tuvieron Este Cuarenta años de éxitos? Pero mira Recordemos que en ese entonces Televisa todavía estaba Flotando muy cómodamente Y supongo que para ellos Una ganancia Que representara No sé Voy a decir cantidades a lo tonto Si en una se habían ganado 150 millones Y en la otra se ganaron 132 Dijeron Ah, no, ya Esto ya está decayendo Y así no les alcanzó Para un coche nuevo A cada uno Ya no funcionó Ya no Aquí lo dejamos Aquí la vamos a dejar Porque vamos a empezar a perder No sabían Lo que sucedería Diez años más tarde Oye, pero Pero Elidani Aquí nos deja Este Ramiro Se viste Natural Es verdad Vaya a ver las redes sociales Si quiere Si quiere saber De qué está hablando Jorge Rolando Deberíamos hacer una foto Grupal así Como de Yedra venenosa Así de Adán y Eva Adán y Eva Y la serpiente Pido ser la serpiente Lola Érase una vez ¿Esa cuál fue? Ah, en la que se lea Isa González Isa González Era Lola Pero esa era infantil O de adolescente Yo digo que era Más bien juvenil Más que infantil Sí, porque hubo Sí, varias Donde incluso pudimos Ver algunos de estos Mismos actores Pero ya Eran adolescentes A lo mejor no Juveniles Pero ya eran adolescentes Y ya Eran Formatos distintos Y nos dice Mariana Medina Fue también un castigo De Televisa A Rocío Campo ¿Por qué Mariana Medina? Cuéntanos ¿Por qué le hizo A Daniela Luján ¿Acaso? Rodrigo Durán En la fea más bella Le dieron poco presupuesto Dice Ay, sí se vio Se vio el poco presupuesto Sí Rodrigo Durán Nos dice Y atrévete a soñar ¿Dónde entra? Atrévete a soñar Era infantil Es que también Era más juvenil Pero tenía Estaba como medio Medio ñoñona También ¿No? Como que para ser Juvenil Era más bien Muy infantil Y para ser infantil Era muy juvenil Perdón Exacto Estaba como en un Lingo ahí Sí, por eso No la pusimos En la lista Porque si estábamos Un poquito Con la onda Esta de En qué van En qué categoría Van Pero bueno Tenemos más Damas y caballeros Estamos llegando Al final De este programa Que no habría sido posible Sin duda alguna Sin la intervención De cada uno Y cada una De ustedes Que nos ayudaron Con datos precisos A refrescarnos La memoria Y que ustedes Sí vieron todo Lo que nosotros No habíamos visto Looking Back No solo es para recordar Sino para darle crédito Al auditorio Que todo lo sabe Y todo lo recuerda Es para recordarle Que usted sabe Más que nosotros Así es Pues bueno Ya es momento De tocar Retirada No se olviden De visitar Nuestra página No se olviden De checar Mañana De escuchar mañana El podcast De Looking Back Y pues Estar muy pendientes Recuerden Seguir nuestras redes Y las de Nando Samperio Porque vamos a tener Estas cortesías La próxima semana Oigan Tres Tres sesiones de terapia De lujo De lujo Así es Pues bueno Es momento de ir Despidiéndonos Así que cada quien Vaya tomando su posición En el centro de la pantalla Señor productor Ahí si nos puede Señor productor Por favor Muchas gracias Ah voy yo primero Esta vez voy yo primero Muchas gracias Muchas gracias A toda la gente Que nos vio Nos acompañó En este telenovelón Que nos Ay guau Mira tenemos Despedida nueva Que bonito Esto es nuevo Muchas gracias En todas Estás vestido Que 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 En todas Estás vestido Guau No lo puedo creer Se vio de gente Señor productor Yo soy Ramiro Piñón Manini Gracias por habernos Acompañado Esas son mis redes sociales Las que vio usted por ahí Esas son mis redes sociales Ahí está Si usted gusta saber De qué están hablando Cuando dicen que estoy vestido Y por qué me visto de naturaleza Pásele a verlas aquí Cheryl Hola que tal Muy buenas noches Aquí dicen Cheryl debería narrar los comentarios Tal vez es porque tengo voz De locución Y si usted no lo sabía Me ha oído más De las veces que me ha visto Así es que Si quiere saber más Y cómo escucharme También puede seguirme En mis redes sociales Ay miren ahí También tengo yo Muchas votitos Qué bonita Facebook como Cheryl Su O R En Instagram Cheryl Y en Instagram Como CH Sue Ahí puede ver las historias Que subo todos los días Mi colección de playeritas Y sobre todo Quien se está haciendo más famosa Que es mi gata Momo Que va dando sus novedades Con respecto a su estado de salud Que por cierto Esta semana Va muy bien El que ahora no está bien Es mi otro gato Maldita sea Seguimos con John Zavala Somos momolivers Pero bueno Pues muchísimas gracias Por su compañía Yo soy John Zavala Por ahí le van a aparecer Mis redes sociales también Estoy como John Zavala Off Sígame Ya estoy teniendo Un poquito de más Actividad en ellas Eso No estoy tan acostumbrado Pero bueno Estas cosas de los jóvenes Mira nada más Qué sonriente sales ahí Mijo Mira nada más Miren ahí sí sonrío Quien me iba a decir ¿No? Pero bueno Nos vemos la próxima semana Muchísimas gracias también A nuestro señor productor Edgar Fernando Martínez Ahí puede ver sus Redes sociales Síganlo Aquí están Aquí están Ahorita Edgar Fernando Martínez Síganme a ustedes Y a mí síganme En mis historias No me agotes Soy cara de nojada Pobrecito Y bueno Ahora sí Nos vemos El próximo jueves Nueve de la noche Tiempo del centro de México Y también tiempo de Perú Como el día de hoy Nos enteramos En una emisión más De Looking Back Pásensela bonito Descansen Y nos vemos pronto Adiós Hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!